Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, 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 no Muchos ojos puestos en mí Entre tanto me escogiste es así, eh Y no hay lugar donde no vayas a buscarme No importando mi condición Tú te enfocaste en mi corazón Y aunque leo esté Tú siempre vas a alcanzarme Tú me sanaste cuando estaba herido Y yo sé que siempre estarás conmigo Tú eres mi amparo y mi amigo Gracias, Jesús Yo sé que dependo de ti Para poder ser feliz Pero acercarme no puedo Tengo miedo Yo, todo te lo debo a ti Sé que me aceptas así Pero acercarme no puedo Tengo miedo Y yo no sé Cómo alguien tan perfecto como tú Puede amar a alguien como yo Lleno de errores y temor Y yo quiero Pero temo a fallar el intento Siento un fuego muy adentro Que me consume y me llevo a humillarme Y miro mi vida y no encuentro nada No sé que tú ves de mi ser que te agrada Y aunque no entiendo tu amor Sé que en ti está mi valor Y que... Yo sé que dependo de ti Para poder ser feliz Pero acercarme no puedo Pero acercarme no puedo Tengo miedo Fuiste tú que me alumbraste en la oscuridad Eres tú la fuerza que a mí me da Y nada se compara a ese amor eterno Que sin merecerlo me lo has entregado Y cómo apagar la luz que me alumbra a mí Para que solamente podra verte a ti Úsame señor, quiero ser un instrumento Si yo tengo miedo pero tú estás conmigo A mí me llamaste y ahora somos amigos Yo era exclamo, reconozco que soy hijo Quiero que el mundo sepa, soy un testimonio vivo No importando mi condición Tú te enfocaste en mi corazón Y aunque leo esté Tú siempre vas a alcanzarme Tú me sanaste cuando estaba herido Y yo sé que siempre estarás conmigo Tú eres mi amparo y mi amigo Gracias a Jesús Yo sé que dependo de ti Para poder ser feliz Pero acercarme no puedo Tengo miedo Yo Todo te lo debatí Sé que me aceptas así Pero acercarme no puedo Tengo miedo EMC boy Joseph Burgos Kairos El tiempo de Dios Victory Music Con el Díaz Y la gloria es de Dios Y aunque leo esté Tú siempre vas a alcanzarme Yo leo La gloria es de Dios El tiempo de Dios El tiempo de Dios No pero no puedo